¡Hola, gente! Pues aquí contamos con una parte de equipadas de la Odisea de Zelda y bueno, estamos aquí con Sidon y de fondo a Cagarrota. Vamos allá, vamos a hablar con los dos, venga. ¡Pelea, pelea! Que además esto ahora hay que hacer surfing, ¿no? O algo así, yo me acuerdo de ver algo... Yo no sé, yo me acuerdo de ver una escena así. ¡Sidon! ¿Qué tal, compañero? ¡Has venido, Link! Te estaba esperando. Espérate, ¿voy a tener que gastar mis flechas? ¡Oh! ¿Tienes lista la armadura Zora y las flechas eléctricas necesarias? Sí. O sea que si fallo, ¡Catapluf! ¿Tengo que ir a por más? ¡Excelente! Sabía que no me defraudaría si ahora vayamos a por la bestia divina. ¡Bien! ¡Al ataque! ¡Qué cabrón! Fíjate en el lomo de la bestia. ¿Qué pasa en el lomo? Sí, que salen chorritos de agua. ¿Ves esos dispositivos rosados que brillan? Dispareles una flecha eléctrica. Ah, recuerdo que con la armadura Zora puedes ascender por las cataratas como si fueses un Zora más. Te llevaré justo al lado de la bestia divina. Luego solo tendrás que saltar y apuntar. Confía en ti plenamente. Confía en ti plenamente, sé que puedes hacerlo. Venga, súbete a la espalda. ¡Allá que voy! No me esperaba otra respuesta. ¡Venga, vamos! ¡Adelante! ¡Bueno! ¡Nadie me gana en el agua! Ruta ha detectado nuestra presencia. Hombre, evidentemente. Se pone joder. O sea, que no va a atacar y cosas así, ¿verdad? Seguiría avanzando a toda velocidad en cuanto puedas intenta ascender por las cascadas de ruta. Parece que la bestia divina Baruta nos atacará con un misterioso poder ancestral. Creo que esa especie de témpanos también tiene que ver con la tecnología ancestral. ¡Ocúpate tú de ellos! Ah, bien. Ya está. Ya empezamos de puta madre. No tengo lo que vienen siendo las flechas equipadas. Vale. ¡Ah, o sea! ¡Hostia! O sea, que puedo... A ver. Oye, le he pegado una flecha a esa mierda. Ah, o sea, que puedo hacer así. ¿Sí, no? ¡Oh! ¡Uy, la voz del jabón, eh, chaval! ¿Le doy? No. Es que creo que me va a costar menos... ¡Ah, que lo puedo controlar yo! ¡Ah, que puedo ascender yo! ¡Ah! ¡Ay, su puñetera madre! Entonces, hago así ahora... Y que atapó. ¡Cómo mola esta mierda! ¡Agarrarse! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Me flipa! ¡Ay! ¡Date quieto, chocho! ¡No! ¡Puto! ¡Date quieto! ¡No es capullo! ¡No me tires cubitos! La voz en japonés mola un huevo, eh. Fuera broma, chaval. Vale, ¿ah, entonces puedo? ¡Ah, eh! ¡Cómo mola en japonés, tío! ¡Let's go! ¡Yeah! ¡Oy! ¡Link! Compañero, ¿cómo te lo explico? No sé quitar el de esto. ¡Ay! Vale, así. ¡Me nota aquí, chocho! ¡Que nos atacan! Ah, vale. ¿En serio? ¡Ah, eso también lo puedo romper! Iba a decir, a lo mejor esto tengo que hacer que se golpee. Pero no, tiene pinta de que puedo romperlo. ¡Link! Eh, compañero, ya esta parte la tengo ya cumplida. ¡Lárgate de aquí! ¿O hay más? ¿Hay más? Sí, sí, don. ¿Hay más cosas aquí que hacer? Ah, vale. ¡Chico! ¡Pero si le estoy dando! ¡Madreluya! ¡Let's go! Ah, bueno, claro. Desde aquí puedo ir al otro lado, ¿no? Claro. Tiene lógica. Tiene lógica. ¡Hola! Buenas tardes. ¡Ay! ¡Chocho, que me caigo! ¿Estás aquí, no, compañero? Buen chico, buen chico. ¡Uy, cómo se queja! ¡Uy, la madre de Dios! ¡Ay, Dios! El poder que se... ¡Claro, si lo gasto! Es ahí donde está la intrínculis, ¿no? Venga, acércate, coño. ¡Pima! ¡Ay, Dios! ¿Cómo falles? ¿Cómo falles? ¿Te pones a poner cubitos por ahí? ¡Eh! Quieto. Quieto. A ver, compañero. ¡Vamos, Link! Venga, ya me encargo yo, compañero. ¡Let's go! Y ya está, ¿no? Ya solo queda este de aquí. A no ser que haya otro que se abra ahora en plan de... ¡Surprise! ¡Yeah! No se mueve, ¿en serio? Y ya está. ¡A la primera! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¿Dejas de escupir ya de una puta vez, compañero? ¡Aleluya! Bueno, al menos la mete bajo tierra. Bueno, bajo el agua. ¡Bien! ¡Ya está! ¡A tomar por culo! Sí, es la primera vez que hay agua. Mira, Link. Ruta ha dejado de lanzar agua. Pues me alegro, ¿no? Ruta se está alzando y tú querías acceder al interior, ¿verdad? Te acercaría a ella. ¡Mucha suerte! ¡Uy, qué siembra, entonces! ¿Vale? Pues nada, chicos. Habrá que meterse en cagarruta. Y sin hadas, y sin mejorar la armadura, ni nada. Gracias, amigo. La bestia de mine ha dejado de expulsar agua. Aunque lo difícil viene ahora, ¿verdad? Sé que no será sencillo. No, seguramente esto sea lo difícil. Y sin contar el jefe, que me tocará meterle la paliza de turno y todo el rollo. ¡Te deseo mucha suerte! Nos veremos en la región de los Zora. Estaré esperando. Dios, Sidon, eres muy intensito. Vete a tomar por culo un rato. ¿Llevas pantalones? Da la sensación de que llevas pantalones. ¡LINK! ¡Confío en ti! ¡Adiós, Sidon! Este será el M, tío. Va desnudo. Perfecto. Para los furros. Va perfecto. Hay café, ¿verdad? ¡Uh! Confirmamos, hay café. ¡Hola, cagarruta! Sigue tirando chorritos, tío. Se va a registrar esta ubicación en el mapa como punto de transporte. Perfecto. Nos podemos ir de fiesta por ahí. Cuanto me alegra verte con vida. Tenía la esperanza de que algún día te presentaras aquí. Ya ves, chocho. Ah, ya no hay. Has venido a liberar a cagarruta del control de Ganon, ¿no? ¿Verdad? ¡Uh! Si es así, deberás conseguir un mapa del interior de la bestia cuanto antes. Esas mierdas hay que matarlas. Y lo que está bajo el agua, ahí hay una bolita. Si es así, deberías conseguir un mapa... Vale, esto ya lo he leído, ¿no? Vale, te voy a acceder ahí. Puedes valerte de esa piedra guía para obtenerlo. Ah, eso se... Vale, ahí se consigue el mapa, vale. ¡Pochachi! Pero, ¿sabes? Nos vamos de fiesta, vamos a liar. ¿Dónde está el cagarrico, tío? Aquí está Italia. Ahí tenemos a Pepona, para acá. A ver, pues... En principio, Torre de los Gemelos. Chicos, yo no diviso. Ah, vale, que es que no salía porque no estaba cerca. Eh... Pantano. Aquí fue donde cogimos. Puente de cagarico. Aquí cagarico. Y aquí la fuente de... Rantoé. Felicidad de Rantoé. Link. Let's go. Efectos de los materiales. Necesito bichos eléctricos. Bueno, ya no. Me he pasado la zona con solamente un potaje de resistencia a electricidad. No sé si... No sé. No sé. Si alegrarme de ello o no. Lo he pasado muy mal. Lo he pasado muy mal. Voy a tener pesadillas. Venga, Recife. Buenas noches. Gracias por pasarte. ¡Eh! No me jodas que no tengo arco. ¿En serio? Nope. Desde luego, eso no, compañero. Vale. Ah, o sea... Ah. Si le das una vez... Bueno, supongo que le podrás dar más veces. Vale. Creía que iba a morir como cualquier puto animal. Eh, otro. Hostia, pero cuántos me salen, tío. O sea, que cada flecha que le encasquete es rupees. Pero... Ay, Dios. Y se ha hecho capic. Bueno, dinerito es... En principio no he venido por esto. He venido por las hadas, pero vale. Bueno, eso voy a mejorar la armadura si me dejan. Eh... Si hay hadas, claro. Ay... Por favor. ¡Oh! Zanahorias. Ah, bueno, espérate que las zanahorias no irán nada, cheto. Pues genial. Qué buena tarde se ha quedado. Yo que quería que iba a achetarme aquí. Joder, cómo has hadas. Señora, levante. Tiene que trabajar. ¡A mí! Que no me quiero meter aquí. ¡Ay, Dios! ¡Linku! Por favor. Por favor, hombre. Eh, bienvenida. Sí. Yes. Bueno, si no me piden algo que no tengo, aclaro. Ah, pues sí, parece que no. Ah, solo cuernos de lizalfo y ya está. De puta madre. Sí, por favor, gracias. Dame el besito, anda. Gracias. Pues se ha quedado buena tarde. Yo que creía que iba a coger un montón de hadas. Pues ya veo que nos respamean con cierta facilidad, así que... De puta madre. ¡Hasta la próxima! ¡Tabai! Gracias por tanto, señora. Pues nada. Bueno, al menos hemos mejorado la armadura, pero el otro como que me dan por culo un amuno, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. Pues nada. Aquí. Quiero suponer que este es el de... Santuario de... No. Ruta. Esto es... Esto tiene forma de elefantito. Además se llama Ruta, bestia del agua. Debe ser ella, ¿no? Let's go. ¡No! ¡Ay, Dios! ¿No me puedo teraportar directamente a ella? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ah, vale, sí. ¡Ah! Que le he dado a otra mierda. Es una dimensión y se va a otro sitio, evidentemente. Tiene que hacer sus cosas. No se va a quedar ahí flotando en la flora esa rara. Tiene que irse a hacer sus cositas. Por a pa 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 ra. ¡Uh! Lo que pasa es que el canto a vida tiene esas mierdas. Yo por si acaso me voy a poner un arco... Un arco mucho más ligerillo. Más que nada porque este de guerrero me lo quiero guardar pues para eso, para centaleones y esas cosas. Vale, muere de una flechita, así que perfecto. ¡Uy! ¿Guardianes de estos, en serio? Vale, ven aquí, chocho. Vale. ¡Uf! ¡Qué desafío más grande, eh! ¡Buah! He sudado, eh. ¡Uf! He sudado lo que no está puto escrito. He sudado tanto que... ¡Madre de Dios! Esto... Lo que pasa es que esto levanta... Si hago así... No, no. Es que no sé por qué cojones creía que era así. Sí, ¿no? O sea, si lo levanto desde aquí así... No, porque se pone en la superficie. Vale, vamos a hacer lo del mapa primero. ¡Uy! ¡Cuánta mierda rezuma por aquí! ¡Eh! Te estoy viendo. Y tú me estás viendo a mí. Muere, viejo puto. Eh... Ya está. Entonces abre esto... Vale, no. Hace falta coger esta mierda. ¡Ah! ¡Que es un gofre! ¡Qué puta madre! ¡Hola, gofre-chan! ¡Hostia, qué diseño más guay, ¿no? Bueno, es como los que nos hemos encontrado en los santuarios. ¡Ay! Ah, bueno, espérate. Que esta mierda puede ser guay. ¡Ah! ¡Claro! ¡Nah! ¡Abrido! ¡De par en par! ¡Ay, que caiga la gotita! ¡Ay, el buen chorrete! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Piedra seca verificada! ¿Se ha añadido el mapa? ¿Se ha ponido ahí? ¡Ay! ¡No lo sé! ¡La gotita! ¡Uy, el buen chorrito! ¡Oh! ¡Y ya está! Nos gusta la gotita, ¿eh? Madre mía, a mí me encanta. La gotita me encanta. ¡Oh! No jodas, ¿el mapa es así en 3D? ¿Se han activado los controles de la bestia divina? Hostia, como mola. ¡Piri pi 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 a archivarlos todos para recuperar a la bestia. Vale, o sea que tengo que ir poquito a poquito, ¿no? Como un virus, ¿eh? Sé que puedes hacerlo. Claro que sí, chocho. Tú confía en mí. Vamos a salvar a Dumbo. Es verdad. Es Dumbo. ¡Ay, la leche! Pero no era mal. ¿Eh? Pero no era mala la ruta. No, es mala, pero por culpa de la influencia de Ganundu. Ah. Ganundu. Ah, claro, esto. Vamos a salvarla. Bueno, salvarla. Más bien vamos a ir a coger su control. Oye, no puedo activar aquí. Eh... Eh, vale. Ok. Vale, aquí hay algo. ¡Una leche! ¿Y esta sala? Vamos, aquí hay un boss time. ¿O no hay boss time? Joder. A ver, si es tan fácil, o sea, si es tan rápido, piedra así caprificada, no se puede acceder a un central hasta que se activen todos los terminales. ¡Ah! Vale, aquí hay que terminar. Y esto suena a vos que te cagas, tío. O sea, suena a puto vos que dices hasta luego, chocho. Pero aquí hay que hacer algo, tío. Joder, soy gilipollas, tío. Soy puto gilipo. ¿Y esto ahora qué? ¿A mover así? Claro. Y ahora si lo haces girar... ¡Vamos! Claro. Ahora sube. Bueno. En teoría ya seguro que puedo activar esto. ¡Hala! Y luego tiene pinta de que se atasca. ¿Este es el primer terminal? Piedra seica verificada. ¿Aún te quedan cuántos terminales? ¡No te rindas! Claro que sí, chocho. ¡Mándate! ¡Ay! Que me caigo. ¡Epa! A bucear no puedo bucear. Así que si hay algo, pues tampoco puedo cogerlo. Ese sonido suena muy bien. Ese sonido suena a cosas que te quieren vivo. Te quieren feliz. ¡Uf! ¡Qué asco! A ver si limpiamos un poco, ¿eh? Cagarruta. A ver si te limpias también un poquito. Tanto tirar agua para arriba. A ver si te das un poquito a ti. ¡Ay, joder! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Que su esto me ha pegado! ¡Ay, su puñetera madre! Además sonaba eléctrico. ¿Yo qué? ¡Joder! Y me doy la vuelta y es un puto mierdas de estos. ¡Ay, que explota! Es verdad. Que esos explotidos son bastante chof. Pues... Hombre, la arma del guardián es bastante daño. Tío, pero tengo tantas buenas armas. Aunque sí que es verdad que si va a haber guardianes voy a usar mejor estas. Porque las romperé muchísimo más rápido. ¡Cuánta mierda rezuma de aquí! Ah, esta es la sala de antes. Vale. Y eso gira, gira, pero nunca toria. Vale, habrá que atascarlo, ¿verdad? Es que tiene toda la pinta, tío. O el hielo... No, el hielo lo romperá, ¿verdad? Seguramente lo rompa. Joder, que sí lo rompe. ¡Ay! ¡Hay una terminal ahí dentro! ¿Qué cojones haces ahí metida? Vale, ahora sí que sí que tengo que... Ah. Claro, el agua es lo que hace que circule, ¿verdad? ¡Ay! Pero, tío, que no soy Spiderman. Espérate. Romper. Nani, entonces tengo que... ¿En qué momento puedo activarla? ¡Ay, Dios santo bendito! ¿Cuando esté recta? Bueno, cuando esté medio curvada, ¿no? ¡Ay! ¡Uh! Claro, si dejas el chorrito que deje circular... ...hay menos... ...menos profundidad. Por lo cual, puedes acceder al terminal. ¡Ja, ja, ja! La primera. ¡Quedan tres terminales! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, que sí, chocho. Claro que sí. No me contes tu vida, compañera. Hoy no. Mañana puede. A ver... Es que puede haber gofres aquí ocultos, tío. El agua... El agua esconde... Esconde regalitos. Regalitos que me hacen muy feliz. No es ni tan mal. Ni tan mal. ¡Uf! ¡Cuánta mierda! ¡Uf! ¡Cuánta pérdida de frames! ¡Qué raro! Vale. En principio aquí ya no se puede hacer nada. Vale. Esas cacharras no hay que tocarlas. Esto de... ¡Ah, claro! Si está aquí echando esto agua... ...quiero suponer que ahora lo de abajo... ...también tendrá menos agua, ¿no? No, tiene la misma. ¡Ah, mira! Y aquí el imán. ¿No llegó? Ah, esto estaba circulando, ¿no? Espérate. Vamos a comprobarlo en un momentito. ¡Ja! ¿Porque esto estaba girándolo o no? Ah, no, no. Esto no estaba circulando ni de broma. Vale. ¿Cuál es el mapa? Esto. Ah, espérate. Que puedo controlar... Ahí me quedas dejas. Y ve para activar. ¡Ah! Tiraba agua, ¿verdad? No sé. Ahí. Activar. Tiene que caer el agua y esto lo hará rotar, ¿no? Digo yo. ¡Uy! Ah, pero en la dirección opuesta. ¿O esta es la que tengo que hacer? ¡Ay, la leche! Eso es un gofre, tío. Pero ¿para qué me sirve darle vueltas a esta mierda? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, claro! Ahora me puedo agarrar. Vale, bien. Y ahora... No sé qué está pasando. No sé qué es ese ruido. Podría ser la muerte inminente. ¡Eh! ¡Un gofre! ¡Let's go! Para que me dé mierda ahora que lo pienso. Por favor, dame materiales. No me desarmas porque las armas son una mierda aquí. ¡Eso es! ¡No! ¡Ay, mando! ¡No te muevas solo, tío! ¡Oh, la dios! Ahora tengo que volver hasta arriba. Bueno. Esto no es culpa mía. Lo bueno es que al menos nos podemos liberar de las caídas libres gracias a... A la parabela, pero... Agradecería no caerme escurriéndome. Si no es mucho, pedí. Que te recuerdan a los cofres de World of War 3. ¿En serio? ¡Ay, es que los del 3 yo no los he visto! Es verdad que si son medio vikingos es así... Tienen esa forma peculiar. Mejor de dejarme eso ahí, pero es que con una creo que tengo suficiente. Vale, ahora en principio... ¡Ahí! ¡Perfecto! Hemos llegado perfecto, oye. Vale, y ahora desde aquí... ¡Eh, mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! No, que me voy a caer en el insumo radiactivo, tío. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué hay? Aparte de agua. Ah, por aquí. Hostia, menos mal que llegas, tío. Hoy va un goce. ¿Nani? ¿Puedo parar? No. ¿Eh? ¿Esto qué pollas es, tío? Y esto... ¡Ah! Ahora está activado. Ah, pues ahora tengo que hacer que... ¡Cagarruta! ¿Cómo hago esto? Ahí. ¡Deja de escupir! ¡Deja de escupir! No puedo paralizarla. Vale, vale, vale. Pero se ha quedado encajada, ¿eh? Bueno, ahí, cagarruta. Es que se ha quedado encajado para algo. Así que eso me... ¡Eh! Muere, puto. Claro, ahora podemos acceder por aquí. Ah, no. Es para bajar, entonces. Buenas, Guy. ¿Qué tal? Vale. Ah, pues sí. Ah, mira, mira, mira. Entonces ahora podemos subir aquí sin problemas. Y eso está activado. Lo que pasa es que no sé qué activa, pero bueno. ¿Puedo subir aquí? Esto es piedra, ¿verdad? Por lo cual no puedo... Vale, no sé. No sé muy bien qué tengo que hacer con eso. Aquí ahora está esto activo. Sin saber muy bien aún para qué, pero... De lo malo, ahora tenemos este atajo abrido de par en par y podemos acceder cuando nos dé la gana. Sí. Pues seguramente... Ah, mira, mira, mira. Por aquí se puede ir. O esto me estoy aventurando yo... Esta piedra tampoco se puede escalar, ¿eh? Vale, espero, por el amor de Dios, no quedarme en plan estancado en algún lado. Ahí. Vale. ¿Y esto en realidad para qué sirve? Nada, es simplemente por si te apetece aventurarte a venir por aquí. Pero no tiene pinta. A lo mejor escalando alguna mierda sí que tiene... Tiene algún gofre o algo por ahí. Pero vamos. Ahí. 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 Que no quiero suicidarme. Por el amor de Dios. En principio, esto lo he dejado encajado, pero no... Ah, claro. Pasa que... Me interesa, claro, dejar esto encajado y al mismo tiempo me interesa subir hasta ahí, ¿verdad? Porque tal como está subido eso... No podría, ¿verdad? No. Y hay un gofre ahí, chaval. Vale, me va a interesar que se mueva, se siga moviendo. ¿Este era el nivel de que llegaba el agua? Eso como se puede mover sin problemas en el momento que... Ajunándolo desde arriba, desde un ángulo... Luego podemos volver a encajarlo otra vez. ¿Era este el... No. Pues parece que no. O más para arriba, hija. Cuando empecemos a ver el agua caer... ¡Que llueva, que llueva, la virgen del agua! Ahí estamos. Gracias, por tanto. ¡Uy! Casi, casi, casi la liamos. Ahora. Ahora sabiendo que hay un gofre también por ahí, tío, me interesa... Bueno, tanto ese como el del centro. Pero como sea mierda, me voy a liar a pegar a hostias por aquí, eh. El agua me hace algo. Bueno, se me pega... ¡Hostia, si me pega este chorro me mata, tío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lo que pasa es que a lo mejor sí que... ¡Hostia! ¡Uh! Sí que hace daño, eh. Sí que hace daño. ¿Lanza? ¡Uy! Tiene más daño. Ah, no, tiene menos, ¿no? Me ponía a menos diez. O sea, me ponía negativa, por lo cual esta... ¡Uy! Una cascada. Así podemos subir. Menudo atajo hemos abrido, señores. ¿Qué hay por aquí? Muerte inminente, es lo que hay. Vale, por aquí se puede hacer parkour. Parkour. Vale, me... Quiero suponer que me interesa esa mierda ponerla en caja. Y aquí ya, con el atajo abrido... Joder. ¿Está el gofre ahí? Ah, no, ese es el ojo. Ah, entonces en el otro lado estará el cofre, ¿no? A ver. Vale, en principio ya está. ¡Cagarruta! ¡Apar... Uy, va! ¡Aparcado! Mira eso que vaya parando cuando venle de la gana. No te quejes. Será para menos. Y... ¡Ey, no hagas eso! El rico chorrito. ¿En serio podemos salir aquí? ¡Ay, la leche! Vale, tengo que bajar la trompa. No tampoco tanto porque me parece que se metía en el agua, ¿verdad? ¿Hay que recargar la trompa o algo? No sé. Ahí iremos viendo sobre la marcha. Vale, en principio... En principio creo que puedo llegar sin problemas a ambas cosas. Tiene boca la mierda esa, tío. Vale, espérate. Vamos a bajarlo un poco más. Vale, toma por culo. Y la boca se irá con lo demás, ¿no? ¡Tiene boca! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué asco! Vale. ¡Señor Gofre! ¿Tendrá que comer? No, porque es un tumorcito. Lo tiene que comer. ¿Qué es esto? Un eje... ¡Pues madre! Pero, tío, si registrando a los mierdas estos llego enseguida. Vale, tendré que subirme a la trompa y luego... ¿Qué? Vale, vamos a bajarlo lo máximo posible. No hay mucho más que hacer. En principio, no sé yo si es buena idea estar por aquí. Quiero suponer que tendré que tirar la trompa hacia adelante y de alguna forma subirme por el otro lado. Nunca está de más guardar por si las moscas e intentamos esa locura que se me está ocurriendo. A ver, señora... No, porque entonces me cogerás... A ver... Si me coloco aquí... En principio... Y ahora me dejo caer a este lado de aquí... ¡Uh! Bueno, ni tan mal. Pues vamos a tener que joder lo del centro. Espero que no sea nada... Nada importante. Porque necesito subir. Y si no está más inclinada la trompa... Vale, señora. Un poquito más. No sé. Algo así. ¡Let's go! ¡Vamos, Dumbo! ¡Vamos! Vale. ¡Ah, mira! Ahora sí que puedo volar hacia allí. A ver, como no estoy muy seguro del todo... Vamos a guardar aquí arriba. Y... ¡Ah, eh! Vale. Cositas ahí. Por ejemplo, aquí hay un gofre. No me interesa el gofre en sí, pero... El ojo seguramente esté allí, ¿verdad? Míralo, si está ahí el tumorcito. Lo que pasa es que no sé si le voy a pegar desde aquí. Vale, bien. ¡A tomar por culo! Gracias. ¿Qué hay dentro? Otro eje de esos. ¡Uh! Esto me interesa. Vale. Ahora estamos arriba del todo. O sea, lo que viene siendo lo más arriba imposible de la señora trompas. Vale, ahí hay un gofre, tío. ¿Alí? Eso no es la parte de... Espérate, vamos a echar un vistazo. Pero, vamos a guardar. Ahí. Y nos vamos a quedar... Señor Link. Joder, si es que se mueve solo el Joy-Con, tío. Ay, Dios santo bendito. Pues nada, para los de Twitch, si os hace gracia, despediros. Para los de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado esta trepidante parte. Y nos vemos en el siguiente. Espero que no os olvidéis de darle gordo like, comentar, suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que se quede todo el podcast. Y nos vemos mañana más y mejor. Hostia, que me sale así un... Ay, un gas. Agur y ser felices, amigos. Doble.